Descarga gratis la aplicación de Telecentro. Disponible para Android e iOS. Uno de los centros educativos que había trascendido que cerraría su jornada nocturna es el que dice usted, Instituto San Pablo. Es verdad, esto me acompaña a su director, el profesor Ashley Rivera. Gracias por estar con nosotros en vivo para Noticieros. Hoy mismo, profesor, ha trascendido que el centro educativo que usted maneja, pues podría cerrar su jornada nocturna. Así trascendió, ya tengo la información, lo leí en el diario de la tribuna, pero no han venido la dirección departamental ni la Secretaría de Educación a hacer la verificación de la cantidad de alumnos. La jornada nocturna en este instituto es la jornada más fuerte, de hecho, porque fue con la jornada que inició este instituto y cuenta con más de 200 alumnos. Ha mantenido una población estable durante estos últimos años. ¿Es peligroso acá? La zona aquí no es de gran riesgo. Nosotros sí albergamos alumnos que vienen de zonas que son altamente peligrosas, ¿verdad? Tenemos de la Canan, de la Guillén, de Santa Rosa y Villa Delmi, diferentes colonias que son, que tienen dificultad, ¿verdad? En seguridad. Pero no tenemos nosotros problemas internamente en el colegio en el aspecto de seguridad. ¿Podemos decir entonces que este centro educativo definitivamente no cerrará sus puertas en la jornada nocturna para tranquilizar a sus estudiantes? Pues hasta el día de hoy no se ha hecho, como les dije, la verificación de la cantidad de alumnos, que es un proceso que ordenó la dirección departamental mediante oficio a las directores distritales para verificar la cantidad de alumnos que se encuentra en cada jornada y que se procedería a cerrar los centros educativos que tuvieran menos de 150 alumnos. ¿Ustedes tienen más? Tenemos más de 150 alumnos, sí. Ya estamos, tenemos verificado ese dato. Tenemos una matrícula inicial de unos 240 alumnos en la jornada nocturna. Claro que por diversas razones siempre hay alumnos que se retiran, ¿verdad? No estamos aislados nosotros de problemas de seguridad y de problemas económicos, ¿verdad? Hay alumnos que tienen problemas inclusive para sustentarse, ¿verdad? Tener sus alimentos al día y dejan de asistir porque la prioridad para ellos es alimentarse. Pero no es la gran cantidad, ¿verdad? Hasta el parcial que llevamos ahorita, vamos a entrar al tercer parcial, no tenemos alta deserción en la jornada nocturna. Muchas gracias, muy amable. Bien, esto es lo que ha trascendido y por supuesto hay de aproximadamente 15 a 18 centros educativos que tienen la jornada nocturna solamente en Tegucigal, Pico Mayagüela, que es la capital de Honduras. De estos al menos 10 había trascendido, pues cerrarían a consecuencia del problema de inseguridad.